Harto de escuchar a Pedro Sánchez con el mismo mantra de siempre, Antonio Naranjo saltó como nunca cuando en el programa en Boca de Todos, de Cuatro, le preguntaron si creía él que en España había tres ultraderechas, como viene sosteniendo el presidente del gobierno cada vez que habla en un mitin, en televisión o desde el Congreso de los Diputados. El tertuliano de Alcalá de Henares fue contundente y señaló que él no iba a tomar parte de ese juego en el que el inquilino de la Moncloa quiere meter a todo el mundo y es que según el presidente del gobierno en España el 50% de la población son machistas, racistas y una larga lista de descalificativos que acompañan normalmente al término ultraderecha, un juego sucio y muy bajo del que el periodista no quiere participar. Antonio Naranjo quiere que dé explicaciones sobre todos sus escándalos y los de su familia y es que le resulta intolerable e inconcebible que el presidente del gobierno se niegue a responder cuando le preguntan por todos los frentes abiertos que tiene ante sí. Y es que recordemos que desde que se hiciera público el caso Coldo, Pedro Sánchez no ha dado ni una sola rueda de prensa a la que aceptara preguntas y ha decidido esconderse detrás de cartas a la ciudadanía enviadas por una red social, no desde vías oficiales e institucionales como puede ser la propia Moncloa. Os dejamos con las virales palabras de Antonio Naranjo, pero antes ya sabes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Haciendo eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. No te cuesta nada y nos ayudas a seguir creciendo. Suscríbete. ¿Qué preguntas, Naranjo? Hay tres ultraderechas... No, no, no. Es que yo paso de responder a esas mierdas que eso va a soltando Sánchez por la boca. Sí. Lo que me preocupa como periodista, como ciudadano y como demócrata es que el presidente del gobierno no responde a nada, no da ninguna aclaración y ha anunciado hoy que va a emprender un plan de regeneración democrática y de asalto al Poder Judicial. Una persona que no explica nada que está en los juzgados, en la Fiscalía Europea, que no se ve concernido por el resultado de las elecciones, que se salta todos los controles democráticos, que califica a los periodistas que no le gustan de golpistas con pluma y a los jueces que hacen golpistas con toga. Que se permita, después de todo eso, amenazar en público, como ha hecho tanto en el Congreso como en una entrevista con Masaje en el ente público. Que se permita amenazar a los jueces y que se permita amenazar a los periodistas me parece que coloca a España en una situación de excepcionalidad democrática. No puede ser.